Muy buenas gente, vamos a ver para cáncer que le trae este oráculo para hoy viernes día 17 de marzo de 2023 vamos a ver primeramente la salud que es lo más reseñable mira va a ser un día apacible que vas a poder disfrutar con la familia, con los amigos no hay ningún problema en el horizonte, va a estar bastante bien y encima con buena compañía vamos a ver para el trabajo, para el dinero esto en principio no va a ir tan bien, ten cuidado, pues si das un traspiés puede tener consecuencias ojito y como digo con pies de plomo definiría yo, tenlo en cuenta y por último con respecto al amor pues mira va a ser un día de placeres, de estar también en muy buena compañía pero ya en la intimidad, un día estupendo, vale entonces, cuidadito únicamente con el tema laboral y de dinero lo demás va a ir sobre ruedas que le hace ultra pua y luego, como lo hace tierra y por считafo, yo me sé